En nombre de todos los venezolanos, al gobierno nacional, a PDVSA, que nosotros necesitamos y tenemos derecho a saber cuál es el problema y qué está pasando con la gasolina en Venezuela. No es posible que en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo hoy no tengamos gasolina en Venezuela. No es posible que en el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo nosotros tengamos que estar haciendo colas en todos los estados del país. Y frente a este gran problema, frente a estas largas colas, frente a esta paralización del parque automotor en Venezuela durante ya más de 20 días en el país, lo que se tiene por parte del gobierno es un gran silencio. Lo que se tiene por parte del gobierno no es más que una comunicación donde dicen que la falta de gasolina en Venezuela es producto del mal tiempo en el mar Caribe. Producto del mal tiempo en el mar Caribe es lo único hasta ahora que ha dicho PDVSA. ¿Quién puede creer que nosotros estamos haciendo largas colas en Venezuela porque hay mal tiempo en el mar Caribe? Esta es otra excusa más, como la de la iguana, como la de la supuesta guerra económica para tapar lo que hoy está pasando en Venezuela con la gasolina. Nosotros hemos venido desde el partido Primera Justicia denunciando y alertando al país cómo esta situación hoy ya grave, pero que se va a agravar aún mucho más. Nosotros en noviembre fuimos a la Asamblea Nacional y le presentamos a la Comisión de Energía y Minas y Servicios Públicos un informe detallado sobre la situación que en noviembre ya estábamos viviendo en Venezuela con la gasolina. Nosotros fuimos a PDVSA a exigir que se nos dijera cuál era la situación real de Venezuela con el suministro de la gasolina. Señores, nosotros desde el mes de noviembre estamos viviendo en Venezuela un racionamiento de la gasolina. Nosotros desde el mes de noviembre este gobierno viene distribuyendo de manera selectiva y por Estado la gasolina.